The Grand Cherokee L, ahora con tres filas de asientos y Sazón Goya, el original. Presenta a Raymond y sus amigos. Porque Puerto Rico quiere reír. Prepárense porque arrancamos dos horas de mucha risa. Tus comedias favoritas, grandes artistas y el elenco más divertido de todo Puerto Rico. ¡Cómo podemos! Y ahora comienza el favorito de tus noches. Raymond y sus amigos. ¡Buenas noches! Lourdes Robles, que está conmigo también hoy en el programa. Víctor Alicea. No, tenemos un programa que ustedes se van a divertir un montón. Y me verán que ando con el celular. Es que tengo miedo que se vayan a caer las redes. Estoy pendiente. Pues todos saben que ayer se fue todo. Ayer se fue todo. Pero qué bueno, la gente pudo almorzar y hablar y compartir. Pudieron soltar los teléfonos. Bueno, tengo un vecino que le dijo al hijo, Adiós, ¿tú tienes barba? Sí, papi. Pero ¿y qué pasó? Pero ¿tú vives todavía aquí? Sí, yo vivo aquí. Si yo me gradué los otros días y dice, pero ¿y por qué no me avisaste? Sí, papi, si yo traje la invitación de la universidad. Ah, chico, me la tenías que pasar por WhatsApp. Porque así está la gente. Ya no nos comunicamos. Bueno, aquí anoche estuvimos en ensayo y estaba Mónica Pastrana como triste, desubicada. No encontraba su norte. ¿Qué te pasa? Y me dice, no tengo las redes funcionando. Estaba todo el mundo con esa depresión por esta cuestión. Bueno, a nivel de que yo estoy seguro que los que están aquí estuvieron toda la tarde. Déjame ver, sí, ya. Déjame ver. Déjame ver. ¿Verdad? Me dijeron que hubo hasta un cacerolazo cuando llegaron las redes. Todo el mundo, ¿qué? Llegaron, llegaron. Y precisamente, a mí me acaba de llegar una información aquí que quiero compartir con ustedes y tiene que ver con C, lo tuyo, el show que estamos llevando de comedia junto a mi amiguita Alexandra Fuente. Bueno, amigos que están fuera de Puerto Rico, que se encuentran en Orlando. ¿Habrán puertorriqueños en Orlando? ¡Vamos para allá el día 20 de noviembre! Ahí está la información en el Oceola Performing Arts Center en Kissimmee, Florida. Vamos a estar allá. Los boletos comenzaron a la venta ahora. Ahora. Así que aproveche, ahora están a la venta. Imagínense cómo va a estar eso. Una sola función el 20 de noviembre, porque tenemos que regresar a Puerto Rico a seguir trabajando. Y buenas noticias también, a petición popular, porque la gente, y PNP, y Pipiola, y todos los que hayan también, porque la gente lo está pidiendo, muchas llamadas al Centro de Bellas Artes de Caguas. Se abre otra función más. Última, última, dicen que ya, ya no hay break, porque teníamos el 6 de noviembre, y ahora vamos también el 7 de noviembre, 7 de noviembre en Bellas Artes de Caguas. ¿Ok? Así que ya lo sabe, ya puede conseguir los boletos. Chequeen las redes, chequeen por todos lados. Ahí estamos en tiqueteras, consiguen los boletos, pero damas y caballeros, tenemos que empezar con buena música. Ya tenemos que empezar a pasarla bien esta noche con Fiel a la Vega. ¡Aplausos! Se aleja con cada segundo que pase. Aproveche la lluvia. ¡Aplausos! 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 ¡Muchas gracias! ¡Fielada! ¡Venga un ratito! ¡Estamos hablando con los muchachos! ¡Pero arrancamos con la comedia! ¡Adelante! ¡Aplausos! 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 ¡Muy buena noche! ¡Bienvenido a Gato Encerrado! ¡Vamos a compartir este mensaje con todos ustedes antes de ver el caso de hoy! ¡Aceleraste mis latidos! ¡Es que me gusta todo de ti! ¡De todas tus partes! ¿Cuál decido? ¡Es que me gusta todo de ti! ¡Que me gusta todo de ti! ¡Se repite tres veces! ¡Mensaje de un tal Raúl Alejandro! ¡Habiendo dicho esto! ¡Vamos a ver de qué trata el caso de hoy! ¡Necesito una orden de alejamiento contra estas mujeres para que me dejen en paz! ¡Entiende! ¡Te importa! ¡Doctora, nosotras lo que le estamos pidiendo a Luzma es trato igual! ¡Es que si todas somos vecinas, pues entonces todas deberíamos compartir el marido! ¿Lo crees? ¡Gato encerrado! ¡Gato encerrado! ¡Esto me huele a mí a bochinche de barrio! ¡Ja, ja! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver usted la demandante! Señora, dígame su nombre y explíqueme el caso. ¡Ay, gracias, Dagmar! ¡Qué bien! ¡Mira! ¡Antes de todo! ¡No hago más que tirarme a la calle! ¡Y Jordi Navarro me gritó tan buena ticín! ¡Doctora! ¡Doctora Apolo! ¡Doctora Apolo! ¡Ajá! ¡Es Dagmar! ¡La conozco de Puerto Rico! ¡Pero es Doctora Apolo! ¡Sí, chacha! ¡Ok, muy bien! ¡Ajá! ¡Me estaba diciendo que... ¿Qué pasa con...? ¡Que me estaba... ¡Que me gritaron estas buenas ticín! ¡Georgi Navarro! ¡Una cosa tremenda! ¡Georgi Navarro! ¡Sí, chacha! ¡Ay, Virgen! ¡Oiga! Pues, ¿sabes qué? ¡Vamos a darle una multita de 250 dólares por cambiarme el nombre a la ACMAR! ¡Pero como es muy amiga mía, se la perdón! ¡Mira! ¡No hay problema! ¡250! ¡Tú quieres que yo venda los panties! ¡Ah! ¡Tú me tienes que volver loca a mí! ¡Ah! ¡Chacha! ¡No! ¡No! ¡Que me salen los zorros! ¡Pera! ¡Muchacha! ¿Qué pasó? ¡Están las cosas buenas! ¡Qué lujazo! ¡Eh! 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 ¡Esta es bizcocho! ¡Déjame tranquila! ¡Bizcocho! ¡Mira! ¡Ay, regálamela! ¡Dale chino! ¡Dale chino! ¡Dale chino! ¡Dale chino! ¡Dale chino! ¡Esta es agente de arma! ¡Llévela ya por favor! ¡Venga! 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 ¡Venga por favor! ¡Ay Dios mío! ¡Las amigas no somos así! ¡Ay Dios mío! ¡Tanto que yo te quiero! ¡Muchacha! Oye, aunque pensándolo bien, me parezco un poco a Saudi. Sí, sí. Bueno, vamos a ver. Usted, explíqueme su caso, por favor. Pues mira, lo que pasa es, mi nombre es Luzma, es el pi, es el pi. Espera, espera un momento. ¿Su nombre es? ¡Luzma, es el pi, es el pi! Ok, no es Luzma. No, Luzma, no. Ok. No, ya se ni me lo mencioné. Luzma. Mira, yo vine aquí para pedir una orden de alejamiento contra esta cuero. ¿Eh? ¡Jamás! Ok, ok. Ay, sí, cómo no. Ok, usted quiere una orden de alejamiento. ¿Te importa? ¿Qué? Yo como ella, ella como está, como que estoy, y ahí yo lo voy a... Ay, es trece. No le voy a... Ya, ya, ya. Ok, vamos a ver, ¿por qué usted quiere saber eso de la orden de alejamiento? Explíqueme. Porque resulta, mira, Carmen Yulín, resulta... Oye, no se le acaban los nombres. Usted no había almorzado, ¿verdad? Mira, yo no sabía que la justicia se partía en pedazos como en las pistas. Ay, ay, Dios mío. Mire, este, ¿por qué usted quiere una orden de alejamiento? Porque lo que pasa es que estas dos mujercitas se pasan tocando en la puerta y preguntando por mi marido Pepo. Que eso es así una cosa tremenda, 18 años, 6 pies, 6, 14 de zapato, una cosa, ojo gersel, ¿entende? Ok, eh, eh, o sea, usted está queriendo decir que ese es su marido. Sí, mi marido. Ok, y, o sea, que es un hombre guapo. Guapo. Buenísimo es lo que está, y si se pone mejor, espera, ay, no. ¿Tú quieres añadirle con el bollo? Lo que pasa es que él es tremendo machito. Ok, vamos a darle 250 dólares de multa a cada uno de ustedes. Jamás. Por irrespetuosa y estar hablando del marido de Luzma. Para que respeten. Ok, muy bien, más respeto, como dice usted. Me alegro por alpías. Ok. Por alpías. O sea que, Alejandra, no le decimos alpías. Sí, me gustaría que nos respetara, aunque sea un poquito, doctora. Adiós. Sí. ¿Y por qué usted? Nos gustaría que nos respete porque quisiéramos que nos permita ver a Pepo como ella permite que la vecina comparta con él. Y a mí me parece que aquí es fraude. Un momentito. Y que usted tiene eso comprado. Ok, ok. Un momentito. No se meta con la doctora, que ella es amiga mía, ya me regaló la polsera, ¿entende? Sí. Ay, además que nos parecemos muchísimo. No, 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 está bien, no me defienda tanto. Tampoco es para tanto, no, no, no. Esa cuestión de que nos parecemos muchísimo. No, 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 vamos, vamos, vamos a hacer, Luzma. Ok. Vamos a ver, sígame hablando de esta persona. Pues mira, lo que pasa es que Pepo, Pepo y la vecinita se quieren como hermanos, ¿entende? Eh, eh, su marido y la vecina. Y la vecina. Ok, sí, cómo no. Ok, pero, ok. Como hermanos. Ok, yo quiero que me diga Luzma. Yo te voy a explicar. Es que me explique cómo es eso que su marido quiera a la vecina como si fueran hermanos. Alexandra Fuentes, escúchame, mira. Resulta que la vecinita es la comadre de Pepo, ¿entende? Entonces ellos se quieren como hermanos y Pepo le bautizó a la nena, ¿entende? Oye, le ha caído la bendición del padrino, una voz tremenda. ¿Cómo que dice que le cayó la bendición del padrino? Porque la nena es la misma cara, ¿es Pepo? Ay, sí, cómo no. Doctora, yo sé por dónde le entró la bendición, pero a la maíz. Oye, un momentito, un momentito. Tú me quieres decir que la vecina... Voy a con este bollo. Bueno, me quedo callando. Sí, yo creo que es mejor. La vecina es bien amiga de su marido Pepo. Sí. Aquí yo resumiendo, ¿no? Seguro. Entonces, ¿qué edad tiene ella, la vecina? Ella como 25 y yo tengo 30. Estamos contemporáneas. Te lleva 30 en el caserío. Tú me quieres volver... Ay, tú me quieres volver loca. Vamos a ver. Bueno, vamos a dejar que ella se defienda. Vamos a darle la oportunidad a ustedes. Qué bueno, ya estábamos deseosas de hablar porque en esta corte no me voy a hablar a nadie. Ay, yo estaba deseosa de darte otra multa. Dos cincuenta más. Ok, adelante. Pero, bueno, nada, mi nombre es Tomás Zafaita y... ¿Cómo es tu nombre? Tomás Zafaita. Tomás? Tomás Zafaita. ¿De la Zafaita de Mayagüez? De Mayagüez. ¿Ustedes conocen a Juanchi? Juanchi. Sí. Juanchi Zafaita. Muy amigo mío. Ah, ok. Muy bien. Muy amigo mío. ¿Sabe de Juanchi? Sí, muy amigo... De hecho, muy amigo mío. Muy amigo mío. ¿Cómo sabe de Juanchi? Nada que nosotras lo único que queremos es trato igualitario con Pepo. Porque si la vecina puede con Pepo, ¿por qué nosotras no podemos con Pepo? Tú estás enferma. Tú que no le hagas nada. Pero... Mire, no... Tú que no le hagas nada. No, ¿cómo se le va a meter una granata? Ay, no te pepes. A que no le dé una multa. No, a que... Vamos a seguir. Entonces usted tiene... Sí, aquí no hay trato igualitario. No, aquí no. Aquí esto está comprado. Esto está comprado. Esto está comprado. ¿Verdad que él está comprado? ¿Verdad que él está comprado? Mucha multa para nosotros. 250 dólares a cada persona del público que nos acompaña esta noche. Ahí está. Ustedes díganme su nombre. Ay, gracias, por fin. Ya me estaba aburriendo aquí. Mire, mi nombre es Ángeles... Ángeles Mayaíta. No, para allá. Mira, para allá. Y bueno, yo segundo las palabras de mi vecina aquí presente, porque sí, nosotras... necesitamos a Pepo. Y si nosotras necesitamos que Pepo nos cambie una bombilla o nos destape algo que está tapado, pues entonces que venga y lo destape. Que lo cambie, que lo destape. Pepo, no tienes que estar de... Si tú quieres taparte, métete un pulgante. Pero... ¿Cómo? Mira, Saudi, es que son cafres. ¡Son cafres! Por favor, yo se va a ver. No, cafres no, cafres ella. No, cafres eres tú. ¡Cafres! Mira para allá, con el nacimiento por fuera y no estamos en Navidades. Pero... Están, nosotras somos finas, que es otra palabra. Finas. Usted mírenos. Ya quisiera tú tener este cuerpo. Usted es tan gorda las dos. Pero... Yo soy la bebé de la lechonera, ¿entendés? Pero tú ve a mí. ¡Ay, por favor! ¡Ay, por favor! ¡Ay, por favor! ¡Ay, por favor! ¡Mira, chumba! ¡Eres chumba! Pero... ¡Dios mío! ¡Eres chumba! ¡Ay, por favor, doctor! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Hasta ansiedad me al agua de ansiedad! Es envidia, doctor. Es envidia. Es envidiosa con ella sola. Ok, mojo. Y lo que pasa es que Pepo... La vecina es una mujer buena. Mira, con estos apagones... ¡Oyete esto, lucecita! Con estos apagones... ¿Entende? Mira... La vecina sale gritando y Pepo va y le pone la planta. Y cuando se van las luces, Pepo va para allá. Y no te cuento cuando se mete el lagartijo. ¡No le cuento! ¿Qué pasa con el lagartijo? Muchacha, cuando se... Hay un lagartijo que está mezclado con iguana. Pero eso es que se mete a la casa de la vecina. En casa de la vecina. Pero es una... Es como una... Un injerto entre el lagartijo y iguana. Tiene la cabeza como este. Entonces... Se mete ese lagartijo y ella empieza a gritar. Lleva a Pepo a las nueve de la mañana a sacarle el lagartijo. Y vuelve y se mete. Y ella, Pepo, se lo saca. Y eso es toda la noche. Mete el lagartijo y saca el lagartijo. ¡Tremenda! ¡Ese es Pepo! ¡Y ustedes le tienen envidia a la vecina! ¡Por eso queremos que lo compartan con nosotros! ¡Es Maya! ¡No es Maya, no! ¡Para tu igualitario! ¡No! ¡Nos encanta la solidaridad y la empatía! ¡Pueden vernos! Pero ellos son como hermanos. Ustedes lo que buscan es otra cosa. ¡Pero! ¡Enfermas sexuales! ¡Claro! ¡Sí! ¡Cómo no! ¡Hermano! ¡Ajá! ¡Tú me quieres volver loca a mí! ¡Mira que se quede tranquila! ¡Porque nosotros nos vamos a hacerle lo de la bendición del bebé! ¡Porque nosotros estamos operadas! ¡Tengo! ¡Mira que estamos operadas! ¡Tengo la decisión del caso! ¡Dime la decisión! ¿Usted quiere sándwich? ¡No, tranquilo! ¡Decisión! ¡Tenga cuidado con eso! ¡Que aquí hay un vicio de pan y de sándwich! ¡Entre todo el mundo! ¡Mucho cuidado! ¡Bueno! ¡Luzma! ¿Sabes qué? ¡Le concedo la demanda! ¡Pero! ¿Cómo? ¡No se pueden pegar a Luzma! ¡Pero! ¡A menos de 500 metros! ¡Entende! ¡Y de Pepo! ¡A menos de 1500 metros! ¡Pero! ¡No se pueden pegar! ¡Entiende! ¡Usted tiene una joyita de marido! ¡Así que vele lo que también dice! ¡Ay! ¡Gracias por decirle joya! ¡Es que mi marido es una joya! ¡Ay! ¡Así que aquí está el fin del caso! ¡500 metros! ¡1500 a Pepo! ¡He dicho! ¡Gato encerrado! ¡Oh! 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 ¡Oh!